Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mi Y que me importa lo que viví Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti No me digas no, 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 dámelo Me llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Y ese amor, ay abrázame con ganas Si no lo ves, tal vez será mañana Estando juntos, mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos pa' acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir No me digas no, 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 dámelo Dámelo Y que me importa estar conmigo Pues el destino así lo escribió Y ese amor, ay abrázame con ganas Si no lo ves, tal vez será mañana Estando juntos Mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Oh, 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 oh Tchau, 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 tchau Suéltate el pelo y juega entre las olas Sobre la arena, la orilla del mar Prepárate que la noche no perdona Ven que nos vamos del mar otra vez Si no te salgas, no te salgas, dámelo Que llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Si es amor, ay abrázame con ganas Si no lo eres, tal vez será mañana Estar conmigo, mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida es uno, es uno Si no te salgas, no te salgas, es uno Si no te salgas, no te salgas, no te salgas ¡Ah!